Cómo es nuestra mecánica de trabajo y nuestra tónica de puertas abiertas y de articulación es para nosotros un orgullo y un placer recibir a los alcaldes de estas dos ciudades de nuestros hermanos países, Guatemala y Honduras, y poder mostrarles nuestra manera de trabajar y compartir información y el intercambio, que conozcan nuestra ciudad, que tengamos puntos de intereses en común que inevitablemente abarcan a toda la región y en ese sentido contentos de poder compartir esta mañana con ellos. Hemos hablado del sistema de emergencia social que mantiene el municipio de Tigre en vigencia durante las noches, cómo trabaja este municipio en conjunto con los diferentes estamentos de la provincia, el sistema judicial, cómo protegemos a las víctimas, en fin, digamos, le hemos entregado también material para que ellos lo puedan llevarse a sus alcaldes. Nosotros sabíamos que Tigre tenía un plan muy avanzado en seguridad ciudadana y en prevención a la violencia doméstica. Lo que hicimos, nada más, es ser el vehículo para que ellos pudieran ver, tener una charla con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ver el centro de operaciones Tigre y ver cuáles han sido todos los avances que han hecho sobre este tema. El tema de la rotación del personal cada 40 minutos, temas de los botones de pánico, los botones de pánico para la mujer, para los ciudadanos, para el bombero, y muy valioso el tema de los móviles, de todos, que se puede replicar a sus condiciones. Iniciaron de una forma similar a lo que estamos viviendo en Guatemala y entonces vemos con urgencia la intervención directamente municipal de los gobiernos locales para que puedan colaborar directamente para brindarle seguridad al ciudadano. Pues sabemos de que realmente si hay voluntad se puede lograr y se pueden hacer alianzas estratégicas tanto con el gobierno central como los gobiernos locales en el tema de seguridad, porque ahora es un esfuerzo que tenemos que hacer los gobiernos locales para brindarle seguridad al ciudadano. En Honduras estamos trabajando en estos temas y lógicamente ver estas políticas de prevención, de intervención que Tigres ha tenido, pues nos genera muchas ideas innovadoras utilizando la tecnología para poder atender esa demanda ciudadana. La seguridad tiene que ser de todos. Gratamente recibimos el acompañamiento y la visita, no solamente de los vecinos sino también de compañeros de tareas de quienes han elegido tener responsabilidad sobre sus ciudades y creemos que compartir e intercambiar enriquece y es el mejor camino.